La madre del tan cheito votó de ese muchachito debajo de un matorral Pero ahora le va a llegar una gran celcianito Todos quieren a cheito, o sea que le iré a quedar Pero deben de premiar aquí contra el muchachito Cuando la gente pasaba en que sentían los gritos Creían que era un gatito metido en esa cañada Unas señores escuchaban el lloro tan diferente y vio que era un inocente Que lo despreció su madre y lo abandonó su padre que estaba en el vientre No pensar en esa mujer que más tarde es inocente Sea un hombre inteligente y la pueda defender Y no firma el papel cuando un niño lo alumbró La cuna que le buscó Fue solo de una cañada tan chusa y contaminada Donde Olga lo encontró Si no es color cabalera que se encontró el muchachito Cheguito se hubiera muerto metido en esa suciera Donde hay tantas mariñeras en esa guasis deitada Metido en esa cañada Más bien Cheguito fue guapo que aguantó Como los machos así no les pasó nada